Vamos a grabar, vamos a tirarme Bueno ahora si, camino a San Andrés Y vámonos Bueno vuelo de la TAM Y ahí va Ahora, la TAM Los compartimentos super, muchas gracias Bueno como ven, están cargados Qué más Último vuelo del día De la TAM Es un A320, un Arbus A320 Y vá Me decían dejar la mochila acá, así que Pasé para los pies, poco y nada Pero bueno Y lo que me quedó es esto, perdí el agua Me deudis Por lo más tienen cargados El audio de Carlos Vive, embajador de la TAM Colombia Atención a las siguientes instrucciones de seguridad Para un vuelo seguro Y les deseo que tengan un excelente viaje En la TAM Volamos por ti Ahora sí Ahora sí No creo que se vea pero voy a mandar un zoom Nada, no se va a ver nada Pero allá abajo, ahí está Panamá Y estamos pasando por arriba del canal de Panamá Bueno, después de la turbulencia que me habían cancelado el pedido Llegó esto La TAM si te lo da gratis Así que Acá va yo a regalar, no se miren los dientes Cursamos el canal de Panamá Pero miren esas nubes negras Eso sí Llegamos Tienes Tienes calor Aparte de las malijas Como esta es una isla Miren el avión lo que trae Ahí La comida Bolsa de papa y cebolla creo Y bidones Parece una aduana pero no Hay que hacer todo igual papelería Bueno, ahora sí Bienvenidos A San Andrés Y vamos caminando Primeras impresiones Chevrolet Maribu Super grande Dejamos el Onyx y Cruz por un Maribu Motos la gente Sí, casco Boa Lo que quiero ver es la playa Estoy caminando para allá que la playa Es lo que más me importa Quiero ver ese mar Que tanto lo vi en fotos A ver si es verdad o es mentira Lo que estoy viendo es que la vida es súper relajada Lo que estoy viendo es que la vida es súper relajada Vos alquilan estos tipo 4i O un scooter Yo creo que voy a alquilar un scooter Un cuido Un cuido Siempre hay un cuido en todos lados Un cuido 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 Pero bueno Ahí es el mar Estamos llegando al mar Bienvenido al mar caribeño Un cuido Y es así Es clarito Yo me quiero pasear Re tranquila la vida por acá Me gusta Yo con la valija Taca 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 El gasolero que no quiere gastar en un taxi Ah por un par de cuadras La isla pequeña Pero tiene Juan Maldés Y como es poco tiempo Realmente hay que aprovechar Quiero ver dónde puedo alquilar un scooter Ahí lo tengo bien cerquita Mucho falta poco para llegar al hotel Llegamos Vamos a ver qué anda Y ya Bueno el mural me gustó por lo menos De los que había en Booking Parecía de los mejorcitos Vamos a ver qué anda Mejorcito en relación precio calidad ¿No? Vamos a ver Bueno Este es el mapa de la isla San Andrés Les muestro básicamente Estamos por acá Que es el centro Vamos a hacer un tour por todos lados Clima trópica Comenzó la lluvia Pero un calortito Miren lo que es esta lluvia Bueno Primera vuelta que vamos a dar Vamos Eh Las toninas Vamos Que compré Zapatillas Para estar en el agua ¿Y por qué? Por el tema de que Hay Todo el tema de piedra Miren, miren allá No parece El capítulo de Seasons Montgomery Bay Ustedes me entienden Me entienden Me entienden Saliendo de lo que es La costanera Vamos acá A ver qué anda El centro Domingo a la noche Acá es todo en moto, eh Moto, moto, moto Scooter en realidad también Bueno, acá el tránsito Está bastante en construcción Eh La verdad que es tranquilo Casco es opcional, ¿no? Pero bueno, es normal ya No sé qué les puedo decir Lo que sí veo que hay un buen descuento en perfume y esas cosas Como que hay negocios de alcohol y perfume de libre impuesto Almacenes JR.com Entran ahí a ver Se junta agua Por ahí Pero bueno, no se puede pedir mucho Es una isla Y... Tiene buenos precios Y el clima es un espectáculo Entonces hay que disfrutar de eso Así que le dan una caminata Mañana vamos a ver otra nueva aventura Pero bueno, por en cuanto Hoy Fue un día muy largo Salimos de Paraguay De Asunción del Paraguay Llegamos a Bogotá De Bogotá vinimos para acá Y... Está... Con hora de Argentina Que son las 10 en Argentina Acá son las 8 Bastante agua, eh Eh... Pero bueno, no sé por dónde voy a cruzar Por acá voy a cruzar Así que bueno Vamos a ver qué anda Antes de terminar el día Vamos a entrar a un supermercado Solo para comprar un agua No voy a hacer un detalle De todos los precios Sino... Van a sacar cagando Prioridad Motofull Uy, mirá La que ya se vende en Argentina La Navi Ya en Latinoamérica En Centroamérica Se vendía hace mucho tiempo la Navi Lo mejor casado Plátano maduro Y miren allá Las Elma Jeeps Margarita se llama Bueno, caminando a por... No es favela Simplemente es una parte más tranquila Menos turística Cosas que compré Que dice acá 4 Taranja Nunca lo vi Energético Y bebida con proteína No toman tomas falsas Pero bueno, lo tenía que mostrar Y aparte dice Rinde dos porciones Buen día, buen día, buen día Escuchando música colombiana Miren, neo colombiana Vamos a arrancar Miren este detalle Caja de seguridad ¿Vieron? Está así como agarrado Esto que es plástico Y el mueble Te lo llevas para tu casa Te lo llevas para tu casa No sé qué es parte Buenos días Caribe Se imaginaban todo lindo No, pero bueno Ahí está El Caribe El hotel no cuenta con desayuno Ah, miren los muestrafuegos Son amarillos Pero es un buen precio Buena calidad Y en muchos hoteles de acá No hay agua Agua caliente El agua obviamente por ser una isla Es media salada Los recursos naturales son más complicados Lo que es Buena agua potable y eso Entonces hay que cuidarlo Este tiene agua caliente Y... Eso ya es un lujo Igual siempre hace calor acá Pero bueno Vamos a tomar el desayuno y un café afuera Son como las 7 y media de la mañana Un calor hace ya Impresionante Y lo que me estoy dando cuenta Que ayer ya lo había visto De repente llueve Y para Y lo mismo Bueno, vamos a tomar un cafecito acá Huevo revuelto Y estaba viendo esos Algo así 80 mil o 200 mil pesos Pero de dos butacas Y las motos un poquito más baratos No sé si hay mermelada Huevo, pancito Y el cafecito Bueno, estamos acá en la náutica Pero... Venimos caminando por sobre todo Cerca acá de la isla Y está cerrada por el clima fuerte La isla Johnny Cay Que está ahí cerca ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a alquilar un carrito de esos Es lo que hay Bueno, allá está la isla Pero como hay un viento Venido de tipo huracán Es desagerado lo medio de huracán, ¿no? Pero... Cuestión Vamos a ver Que me da otro papelito para mañana Y espero que el clima mejore Ya está Ya está Nuevo pasaje Ahora vamos rumbo A ver el carrito que alquilamos Y vamos a dar una vuelta por toda la isla Ya va a ser el único que respeto Bueno, este de un 4-ciclo Ya le voy a mostrar un Kawasaki Y acá estamos Ya le voy a mostrar cómo funciona esta locura Miren lo que tengo Aquí le tengo Kawasaki Si, mira, un Kawasaki 800 me dijeron que es 4x4 Una locura Automático Muy fácil de viajar Así Caja automática Se puede decir Para adelante La H Y la reversa La de R Una del otro mundo Esta existo La disfrutó Bueno, le voy a mostrar cómo funciona Llave Contacto Como todo Apaga las luces Tiramos Y ahí está Ya está en Drive La H Lo que veo es que tiene dirección eléctrica Porque cuando está apagado el motor Es más duro No sé si acá es para algo Bucina Luz de giro No pidan Y espejito ahí Así que Y es re como acá Lo que sí el mío no tiene patente Pero bueno Vamos a darle Y acelerar Vámonos A disfrutar A disfrutar Seguimos recorriendo Estamos en Suke Bay Es muy pequeña la isla Así que es una vuelta a manzana muy rápida El libro El hijo de laía Qué grande Miren esta pileta Le pusieron los banquitos Tomando unos tragos frente al mar Qué lindo El barco de la marina Miren ahí Bueno Vamos a hacer el lugar que nos han recomendado Acá en la isla Lo que quiero ver Es el color del mar Acá es más azul A ver qué onda este lugar Miren lo que es el agua Ahora tengo que ver Es una piscina literalmente Qué bueno que está Vamos a grabar Vamos a tirarme Vamos a tirarme Vamos a tirarme Te voy a mostrarme Así es como se ve Miren qué lindo el lugar O sea Sí claro Hay mucho coral No es la playa como ustedes lo piensan Arena Yo creo que es más foto Instagram Que Que un lugar para estar todo el aire del agua En este sector Voy a ir buscando un lugar Encuentro una playa Linda linda Para meterme No sé cómo siempre digo Esta Zapatilla A la siembra Las usan todo el tiempo Son muy prácticas Para poder caminar Por el licor Tengo una bebida energizante Llamada Speedmax No tenían Red Bull O Monster Cafeína natural Pero miren esto Pulpa Se ve ahí lo que dice Pulpa de chachadura Miren La van de semáforo Esperándose para que se pongan verde Miren todas las motos Es la hora del almuerzo Por eso Miren las criatas Tienes que no te mandas Ahora sí Te volván Hacemos 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 sin miedo, sin miedo que se mandan adentro como en Paraguay vamos a andar, vamos a andar estamos ya en la parte más céntrica y es prácticamente eso la vuelta a la isla bueno, ahora para encontrar lugar para estacionar es complicado en el centro lleno de scooters, el scooter puede estacionar donde quiere vamos a ver si paramos un segundito paramos ahí en un restaurante miren esto, no hay papa frita pero tienen estos fritos arroz, pollo, ahí está la moto y acá hay la Sprite y la Buena Vida un restaurante bien de casa un restaurante tranquilo te atienden muy bien tengo que decir que el público es muy bueno bueno, ahí tienen el colectivo, pero miren esto ahí arranca y ahí termina, miren el tamaño va a ser una Sprite pero de grande y alto con un micro común esto que ven acá es pan de fruta es lo que les mostré que estaba comiendo que es frito lo pelan, lo cortan y ahí con sal queda espectacular pan de fruta frita uno de los lugares típicos es el que viene la ola y moja a la gente es lo típico por el buraco de fruta ¡Centra! ¡Centra! ¡Bravo! 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 Cerveza Agurina Light Bueno, cerveza colombiana Bueno, tengo que cargar combustible allá hay una Texaco así que vamos a cargar la tapa combustible y la de acá voy a manejar yo por las dos para abastecer es así hay una fila para las motos otra fila para las motos fila para los cuatro y así la lógica debería ser que los cuatro tenemos que estar de aquel lado porque todo las tapas de combustible están del lado derecho pero bueno, ya fue vamos a ver el precio Precio... ¡Ah! es galones no es litros eh... estoy re perdido para decirles pero el precio en galones 16.500 la común y la aditivada será la premium 21.300 ¿Un galón cuánto litro es? 4 16.500 16.500 4 litros para que tengan alguna idea vamos a ver que ande Colombia 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 que tiene ahí la de Argentina con las tres estrellas llegamos potente nuevo ya abandoné el carrito ya me te devuelvo los 50.000 me gasto los 50.000 queda como la garantía y bueno ahora vamos a cambiarnos un poco y dar una vuelta más por más que no esté cansado como está de aprovechando el tiempo se exige al máximo terminando el día en un restaurante italiano donde el dueño me enteré obviamente vino a atenderme italiano pero está de vacaciones y la única manera de vivir en la playa en esta isla es teniendo comercio entonces el hombre abrió un comercio para poder vivir en la playa muy muy interesante entonces viene de vacaciones pero en realidad puede vivir acá y acá tenés las entradas y todo que tenía que me ofrecieron italiano obviamente un fernet fernandito le puso fernet fernandito espero que sea un fernet clásico me dijo fernet clásico argentino 30.000 pesos colombianos acá está un italiano ofreciendo un fernet 100% italiano que grande vamos a probarlo segundo día acá en colombia vamos a terminar la noche espero que les haya gustado esto mañana se viene un nuevo video vamos a hacer un video por cada día porque le voy a hacer algo diferente siempre quedan recuerdos bueno una placa 35.000 imanes perdón 15 y así llaberitos 13 varias opciones más acá en San Andrés después tenés Cartagena Bogotá tiene Medellín y otros precios bueno algo importante de este día que es muy importante y no lo dije es que no llovió o sea que ayer llovía un momento así y después paraba salía el sol de vuelta llovía paraba y hoy fue un día muy bueno con respecto a la lluvia si lo que subo hubo mucho 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 viento pero bueno ahí estamos